La Universidad del Magdalena y la Academia Colombiana de Ciencias Económicas se dieron cita para materializar la firma de un convenio interinstitucional que velará por generar espacios de análisis, discusión, investigación y formación sobre fenómenos económicos del contexto local, regional y nacional en beneficio de estudiantes, profesionales y comunidad en general. Este convenio nos permitirá avanzar en la construcción de comunidad académica para tratar de difundir el conocimiento científico y técnico que se da en el seno de la universidad. Esto tiene un impacto muy grande para nosotros como estudiantes porque nos hacen enriquecernos mucho, la información es muy valiosa por parte de estos expertos en economía. Poner al servicio de las universidades de la región Caribe el pensamiento económico que se desarrolla a través de nuestros miembros correspondientes. La suscripción de esta nueva alianza se dio por parte del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y el doctor Beethoven Herrera Valencia, presidente ad hoc de la Academia, en un acto desarrollado en las instalaciones de la Alma Mater. Encontrar que ha sido certificada a nivel nacional e internacional como una entidad de calidad, con acreditación de alta calidad, los programas de apoyo económico a estudiantes, de apoyo psicológico, de conectividad y eso merece reconocerse y por eso fue escogida esta universidad para el convenio. Gracias por hacer posible este convenio con la Academia, por confiar en nuestro trabajo, sé que tengo el compromiso de hacer méritos y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo al lado de los mejores, como son ustedes. En el acto también se llevó a cabo la sesión solemne de ingreso del doctor Jairo Parada Corrales, donde se presentó como nuevo académico de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Con una gran satisfacción que haya sido en este centro de estudio, ya que este convenio ha comenzado justamente por aquí en Santa Marta. Este acto es una muestra del compromiso de Unimagdalena con la educación y el desarrollo del territorio y se suma a las numerosas alianzas que ha consolidado con entidades académicas y científicas para hacer del conocimiento un patrimonio de todos.